Música Mis esperanzas en este mundo, tú hagas tu hielo Música Al enterrar mi madrecita, solo querer Música Andando siempre por un camino lleno de espinas Música Sin un amor y sin dinero, pobre sin fe Música De soportar las falsedades, ya estoy cansado Música Para los pobres, que somos tristes, solo hay fiel Música 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 Muchas gracias, muchas gracias.